¿Qué ofertaca tenemos en The House, los de Phone House? Pues por nuestro 20 aniversario tenemos un panda que estornuda los ríos de España. Pizuerga. Nervión. Y muchas ofertacas más como este Samsung Galaxy J5 2017 por sólo 229 euros. Del 26 al 31 de octubre, sólo en Phone House.